En la mañana de hoy se ha reunido en sesión extraordinaria la octava mesa de promoción del turismo con un único punto en el orden del día, turismo y tren. Cada uno de los representantes ha manifestado cuáles son las acciones que van a desarrollar a favor de esta concentración. OPC Extremadura va a apoyar la campaña directamente con sus asociados y adhiriéndose al parque firmando, pero además lo que vamos a hacer va a ser una difusión, una oposición de todo ello, dirigiéndonos a nuestros clientes principalmente, que son colegios profesionales y asociaciones de cualquier profesión, comunicándoles que nosotros vamos a participar y que queremos que ellos participen también, y además dirigiéndonos también a nuestros proveedores, que son un introductor a un hotel pasando por un electricista o pasando por una empresa de limpieza. Entonces hacerles llegar a ellos también la participación nuestra y el pedirles que por favor ellos también colaboren, porque hay un gran afecto, nos afecta a todos, y nos va a venir a tener todos si conseguimos a nuestra participación. Los integrantes de la mesa de promoción del turismo han lanzado un mensaje de unidad a todos los extremeños. Yo creo que es un mensaje de unidad a todos los extremeños, a todos, a todos, porque, por ejemplo, los guerreros, querían ganar a Madrid, o la gente que se evita en el tema del deporte, de mercancía para exportar. O sea, creo que es muy importante mandar ese mensaje de unidad, que todos nos filan en este tema, porque al final somos todos los principales interesados por los extremeños y al sector político, que evidentemente apoyen, estén y se suben a esta área. Eso lo vamos a hacer un poco los portavoces, ¿no? El próximo 18 de noviembre el sector turístico extremeño y la sociedad civil tienen una oportunidad y la responsabilidad de aportar su granito de arena en la reivindicación de un tren digno para Extremadura. Todo el trabajo que nosotros desarrollamos y el impacto que puedan tener los derechos, el impacto económico, estoy hablando de una versión, beneficia a toda la gente. Con lo cual la población extremeña tiene que estar apoyando, tiene que estar ahí desde el 18 y si no puede estar bien, se nos sirve. Es una información de extremadura.com